Ante la necesidad de dificultades para enviar trabajos por Classroom, cuando el celular de un alumno o alumna no funciona e intenta demasiadas veces y todavía no encuentra la solución, es conveniente usar una computadora o el celular de un amigo o de un pariente, pedirle para subir el trabajo solamente y después desactivar, quitar la cuenta otra vez. Yo les voy a mostrar cómo tienen que hacer. Supongámosle que ustedes le piden el celular a un amigo prestado por un rato para subir el trabajo a Classroom. Entonces, ustedes van a ir a Google y van a escribir Classroom de Google, iniciar sesión cuenta de Google, el primero. Cuando yo inicio sesión de cuenta de Google, está iniciando sesión con la cuenta donde yo estoy ahí arriba. Ese es mi correo o el correo del celular de la persona que pediste prestado. Entonces, ahí donde está la foto arriba, donde está al lado de Google Classroom, yo debo tocar y tengo que ingresar con mi correo. Entonces, al tocar la foto ahí, vos te vas ahí donde dice agregar otra cuenta. Cuando vos pones agregar otra cuenta, empieza a agregar la información y ahí colocas tu cuenta. Acá vas a colocar tu cuenta, o sea, tu correo electrónico. Yo voy a colocar mi correo electrónico, que tengo preparado uno para que ustedes vean, que se llama Francisco José. José, ese es mi correo. Sería el de ustedes, el de la persona que va a subir en Classroom. G687. Como, perdón, 687. Como vos estás trabajando en Google, cuando uno trabaja en Google, no necesita poner arroba gmail.com, directamente la primer parte de tu correo nomás. ¿No es cierto? Y ahí pones siguiente. Ingresar tu contraseña. Y ahí escribí tu contraseña. Único, ¿no es cierto? Ahora está bien hecho. Bueno, y ahí ya está tu nombre. Ahí va a aparecer tu nombre. Entonces, ahí vos pones acepto. Cuando vos pones aceptar, directamente entras a todas las clases que vos estabas en Classroom, en tu celular anteriormente. ¿Viste? Y ahí aparece la letra F. Ahora este es tuyo. Es tu Classroom. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, yo voy a abrir física. Y bueno, y hago con el celular. Este es el celular de un amigo. Hago ahí. Subo el trabajo. Subo el trabajo. Agrego archivo. Tomo una foto. Voy a sacar una foto de cualquier, de un libro que tengo acá. Tomo una foto. Vuelvo a tocar el azul. Este es Classroom con el celular de un amigo o de un pariente. Ahí está cargando. Entrego. Volver a entregar. Y listo. Ya entregaste tu trabajo. Ya está entregado tu trabajo. Y el profesor va a ver tu trabajo. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir hacia atrás. Y tenés que salir de esa cuenta. ¿No es cierto? Administrar cuenta en este dispositivo. Fíjate cómo hago. Administrar cuenta en este dispositivo. Entonces, yo toco acá. Y buscás que vos vas a estar ahí Francisco José 687. Que sería tu cuenta. Quitar cuenta. Entonces, ya no va a estar la cuenta más en el celular del amigo. Quitás cuenta y ahí terminaste. Subiste el trabajo a Classroom. Subiste perfectamente el trabajo a Classroom. Y tu cuenta ya no quedó en el celular del amigo. Quedó mi cuenta. Ahora quedó el mío. Eso es lo que tenés que hacer. Ese es un video que yo hice a pedido de los alumnos. Para ocupar el celular de un amigo o de un pariente. Para ingresar a Classroom. Para ingresar a Classroom. Sin usar la aplicación de Classroom. Directamente iniciando sesión en Classroom. Con tu correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.